De regreso en EFTips con buena información sobre el mundo del entretenimiento y yo hoy me siento como emocionado, como más eléctrico que nunca, con mucha velocidad, con mucha buena energía porque voy a compartir con un gran cantante colombiano que nos acompaña hoy en el estudio, pero antes de presentárselo, vean ustedes su nuevo tema. Hay manera de explicar, cuando descubrí en su celular, ese mensaje que él decía que lo amaba y que yo era solo su vez. De Villa Vicencio para el mundo, el jovencito, Cristian Camilo, bienvenido. Willy, papá, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, lo mismo digo yo, súper contento de tenerte y de traer y de poner aquí en este espacio a la gente más talentosa, a todos los latinos, a todos los hispanos que llevan nuestro gentilicio por ahí, por el mundo, con orgullo. El de los venezolanos, el de los colombianos, el de los ecuatorianos y bueno, todos. Somos uno solo. Es así. Somos uno solo. La alegría es toda mía. Se me da apenas este primer momento de llegar a los medios. Vine de vacaciones a disfrutar y se da esta oportunidad. Gracias por el espacio, a ti, a todo el equipo. Y es un gusto saludarlos, por supuesto. Mira, desde los siete años estás cantando, haciendo música, pero todo comenzó con la ranchera. ¿Desde los siete con la ranchera? Desde los siete con ranchera. Ya son 16 años haciendo música. En algún momento de mi carrera llega un cambio, un quiebre, porque en Colombia empezó a fortalecerse mucho la música popular, la música regional colombiana. Empezó a tener un auge importante y desde lo comercial decidimos hacer un cambio, aún conservando mucha esencia de la música ranchera, la música mariachi que me encanta. De hecho, en el 2010 representé a Colombia en el Festival Mundial de Mariachis en México. Entonces es algo que tengo en mis venas, en mi sangre. Mira, Cristian, es que pasa algo. Nosotros pensamos o la gente piensa que la música ranchera es una música que solamente la hacen los mexicanos. Y yo me he dado cuenta desde que estoy conduciendo este espacio que la cantidad de cantantes colombianos que hacen música mexicana, y para ustedes no es música mexicana. O sea, explícame porque ahí yo tengo una pequeña confusión. Claro, partimos de la idea de que el mariachi, de que la cultura mexicana es la ranchera, el traje de charro y todo el cuento, pero Colombia está haciendo mucha música mariachi, está produciendo todo el tiempo. De hecho, desde la industria musical te puedo hablar que muchos de los cantantes mexicanos están viniendo a grabar mariachi a Colombia y muchos mariachis mexicanos están viniendo a tocar a Colombia. Entonces quiere decir que en Colombia hay un proceso importantísimo con este género musical. Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño de edad, porque ya mi público sabe que yo me quedé pequeño de tamaño, en mi casa se hacían demasiadas fiestas y siempre hubo un grupo de mariachis y mi papá bromeaba porque eran unos mariachis colombianos. O sea, que desde hace muchos años en Colombia la música mariachi está realmente fortalecida, porque estoy hablando de eso fue hace 30 años. Con seguridad te puedo decir que no hay fiesta en Colombia que no tenga un mariachi presente. Es casi que cultural, es casi que como la cena de Navidad. En una fiesta colombiana debe haber un mariachi, hace parte de la fiesta, de la cultura. Entonces, claro, vamos de una vez a que es la cultura mexicana, pero mentiras, Colombia está haciendo mariachis por montón. No, excelente. Cristian, el tema que acabamos de ver fue tu más reciente lanzamiento. Borracho. Borracho. Así es. ¿Te consideras un borracho de la música, un borracho del amor, un borracho de qué? Es que hablamos de que un despecho te puede llevar a la borrachera, entonces eso es precisamente la canción. Que hay algo que te está doliendo tanto que terminas encerrándote en el alcohol. Y es lo que vemos constantemente, es una canción que a cualquiera puede identificar. Mira, hablar de la borrachera me hace pensar en lo que viene después, y es el hangover al día siguiente, el ratón, la cruda. ¿Cómo le dicen ustedes los colombianos? Guayabo. El guayabo, la resaca. Así es. Cuando se tiene 23 años, a veces uno se excede, como en tu caso, uno se puede exceder un poquito. ¿Y no me da guayabo? No, no te da guayabo. No me da guayabo. Ah, güey. Pero muchos me han dicho, espere que tenga más edad, espere que crezca. Eso voy, mira. Cuando pisen los 30 hermanos, dos traguitos y usted va a tener un guayabo. Pero, Cristian, importante para nuestra audiencia. Número uno, ¿dónde pueden seguirte y dónde pueden escuchar tu música? En todas las redes sociales aparezco como arroba Cristian Camilo, el Cristian es con K para que lo tengan presente. En todas las plataformas musicales pueden descargar mi música, van a encontrar un repertorio bien amplio. Y lo que se viene este fin de año, voy a lanzar 8 canciones en estos 3 meses, así que tienen que estar muy conectados en redes sociales. Bueno, ya veo, 8 canciones suman un álbum. ¿Lo vas a hacer el formato? Vamos a lanzar un EP de covers y vamos a lanzar dos sencillos. ¡Qué sabroso! Y si yo te pido a esta hora de la mañana que me regales un pedacito del tema borracho a capela, ¿es posible? Por supuesto. Ah, mira, qué bueno de tener 23 años, porque si me traigo a un cantante de un poquito más edad, me dicen que ahora no puedo. Calentar para calentar. Estoy borracho pensando en su adiós y que me sirvan otra de licor. Ojalá hubiera una cura para este dolor. Y así borraré de mi mente su traición, su traición. ¡Bravo! Mira, y eso es recién levantado en la mañana. Ahora imagínate en la noche. En la noche, exactamente. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias por este espacio. No saben lo importante que es, siempre lo recalco, que nos abran esta oportunidad para llegar a más personas y seguir creciendo. Mil, mil gracias. Un gusto conocerte y un gusto que sigan escuchando mis canciones, por favor. Pues yo feliz de que nos hayas acompañado y como siempre lo digo, Ebetips tiene las puertas abiertas para todo el talento. El talento nuevo, el talento emergente y el talento consagrado, por supuesto. Señores, a darle con todo. Nosotros nos vamos y esto es Ebetips con lo mejor del entretenimiento. ¡Chao, chao! Este programa fue presentado por Miami Cienci, creación y arte. Impresiones hechas a tu medida. Punto Láser Estudio, elimina vellos y embellece tu piel. Punto Láser Estudio, elimina vellos y embellece tu piel.